Buenos días compañeros y compañeras. En verdad, me gustaría empezar dando un entorno de que era el Zuntra en 1990. El Zuntra era una organización que a duras penas contaba con 3.000 afiliados, un país invadido por los norteamericanos en 1989 y además empezaba en todo el mundo la ola neoliberal para arrebatarle los derechos a los trabajadores, tanto en el aspecto del derecho laboral como la seguridad social y otros aspectos que se dieron. ¿Cómo decidimos practicar el sindicalismo? Planteando primero la democratización de la propia organización. Eso implicaba que la decisión radicaba en la base, en la base, porque anteriormente en la dictadura militar quien decidía quién eran los dirigentes del sindicato eran los militares. Y empezamos a plantear la democratización desde abajo. Los trabajadores realizaron su primera asamblea general después de la dictadura, de la invasión, y democráticamente se eligió su nueva junta directiva. De allí, encontramos un sindicato en bancarrota, sin un real, en cuenta bancaria. Encontramos una organización desprestigiada. Lo último que habían hecho los dirigentes era bajar los salarios del convenio colectivo. Pero con la idea de que los trabajadores teníamos que luchar por recuperar la organización y nuestros derechos, empezamos a enfrentar y a organizarnos primero y a estructurarnos y luego entonces emprender la pelea contra el capital. En el año 91 hicimos la primera huelga. A pesar de que la reforma del Código de Trabajo decía que no se podía hacer huelga. Hicimos una huelga para exigir los salarios que habían bajado. Y de allí empezó una dinámica nueva en la organización. Cada huelga, cada asamblea, cada reunión de forma permanente que se realizan en los centros de trabajo permitieron que los trabajadores se empoderaran. Porque ¿qué es el sindicato? El sindicato no es el dirigente, el sindicato son las bases. Las bases que eligen los dirigentes, intermedio y nacionales. Eso es el sindicato como lo conocemos nosotros. Y en ese sentido entonces enfrentamos esa primera huelga, recuperamos la negociación colectiva que estaba prohibida por ley, por el gobierno y decidimos empezar a avanzar en nuestra organización. En ese momento solo contábamos con una sede en la provincia de Panamá, que es la capital además de la República de Panamá. Panamá es un país pequeño, hoy de 4 millones de habitantes. En ese momento a lo mejor rondábamos los 3 millones. Y no cabe duda que la práctica nuestra concitó a que el sindicato se organizara en las 10 provincias que son la división política del país. Hoy tenemos más de 83 mil trabajadores organizados y afiliados al Suntra. Tenemos sedes propias de sindicatos financiadas por el sindicato y su cuota sindical en toda y cada una de las provincias del país. Tenemos más de 130 funcionarios que paga el sindicato de su cuota sindical para atender las obras de todo el país. Tenemos además de ello un convenio colectivo que negociamos con el sindicato de los empresarios pero además hemos logrado aplicar ese convenio colectivo a más del 90% de las obras de todo el país. Hemos logrado construir una unidad monolítica en la base de los trabajadores en la dirigencia intermedia y en la dirigencia nacional. Además de ello hemos logrado no solo enfrentar problemas laborales sino problemas sociales en todo el país. Hemos logrado hacer alianzas con campesinos con indígenas con moradores de barrio con profesionales con educadores para crear frente social para enfrentar el neoliberalismo que afecta a toda la población. Y más recientemente en esa misma alianza hemos logrado por primera vez quizás en la historia de la República de Panamá tener un candidato a presidente de la República en el año 2014. Es decir que la lucha del sindicato ha permitido no solo enfrentar los problemas laborales sino también los problemas de toda la sociedad en función de que son los derechos económicos laborales y sociales los que el neoliberalismo le arrebata a nuestra población. Hemos logrado también además de ello obligar al gobierno y a los empresarios a ratificar el convenio 167 de la OIT en materia de salud y seguridad a crear una ley o un decreto para amparar a los trabajadores en materia de salud y seguridad en todas las obras porque los empresarios se negaban a eso. Y hoy día a través de la lucha del sindicato se ha logrado que hayan oficiales de seguridad en cada obra que existe en el país. Del Ministerio del Trabajo y de las empresas propias que tienen que tener oficiales de seguridad. Eso es gracias a la lucha del sindicato. Pero debo decirle que la lucha nuestra no ha sido color de rosa porque hemos tenido presos detenidos han asesinado tres dirigentes nuestros en seis meses en el año 2008 se ha montado juicio amarillo contra los dirigentes del sindicato llegó un momento en que empezaron a abrirse las obras con empresas transnacionales llegaron las mega obras y los gobiernos habían decidido que por la fuerza que tenía el sindicato crear sindicatos amarillos y negociar convenciones colectivas amarillas. Y eso también tuvimos que enfrentar. Y en ese momento fue el momento crucial de la solidaridad internacional que logramos a través de la internacional de la construcción y la madera de la cual no éramos parte en ese momento frente a los asesinatos la persecución frente a los juicios amarillos frente a los procesos frente a la clandestinidad que tuvimos que adoptar en algún momento para enfrentar la ofensiva de los empresarios. Y esa lucha nos permitió sin duda esa solidaridad nos permitió también hacer uso de los acuerdos marcos internacionales con las empresas multinacionales que llegaban a los países pero debo decirle que lo fundamental como nosotros entendemos el sindicalismo es la lucha del obrero desde la base es la lucha del obrero organizándose es la lucha del obrero haciendo huelga es la lucha del obrero en la calle en la movilización y vemos que cada herramienta adicional a ella permite que esa lucha avance los acuerdos marco internacional los convenios de la OIT la solidaridad de ICM las certificaciones que se dan en un momento determinado calificaciones a los accionistas de empresa o el rating de la empresa todo eso nos sirve a los sindicalistas panameños para la lucha pero la fundamental lucha es la que libra el propio obrero en el centro de trabajo contra la forma de explotación de los empresarios y para como un mecanismo de adecentar la organización tenemos en el estatuto la revocatoria del mandato del dirigente sindical que no cumpla con sus funciones o del dirigente sindical que se vende a la empresa los trabajadores lo eligen y los trabajadores pueden revocarle el mandato en cualquier momento en el que él no haga su función esto es para el representante sindical para el comité de empresa y para los miembros de la junta directiva nacional incluyendo en pleno es decir que el empoderamiento de los trabajadores implica que el sindicato no es el dirigente sino el sindicato somos todos y tratamos de funcionar como una pieza de reloj cada engranaje hace girar el sindicato así lo conceptualizamos nosotros así hemos enfrentado este periodo de 27 años y hemos logrado consolidar una organización fuerte en el país para defender los derechos de los trabajadores de la construcción pero también para defender los derechos del pueblo panameño la lucha de Suntra se ha abierto no solo para los derechos laborales sino para los derechos sociales del pueblo panameño hemos fundado una central obrera hemos fundado un movimiento social que se llama Frenadeso Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos Sociales en alianza con otros sectores y más recientemente en el año 2014 creamos un partido político que su esencia es netamente popular obreros campesinos indígenas moradores de barrio profesionales educadores es decir es el pueblo que está tratando de buscarle solución a los problemas más graves que tiene la República de Panamá y el sindicalismo nuestro apoya y desarrolla ese tipo de tareas junto al resto del sindicalismo internacional y la solidaridad debo decir para finalizar que en este último periodo hemos logrado abrir desde Panamá para América Latina y esperamos poder seguir estos intercambios hemos recibido a compañeros de Centroamérica compañeros y compañeras que han recibido formación en Panamá y hace aproximadamente dos semanas mandamos formadores del sindicalismo nuestro a la República de Haití a formar dirigentes sindicales en Haití y en ese intercambio donde la ICM está jugando un papel protagonista pues también nosotros hemos decidido ya siendo miembros obviamente estar en este desarrollo de intercambio bilateral que podemos con mucho gusto además de la barrera del idioma buscar la forma de sorfear esos problemas y poder colaborar en materia de solidaridad con el movimiento obrero internacional muchas gracias gracias